Hola, soy David Sosa. En esta fea y vieja pared vamos a hacer un hermoso mural para embellecer este ambiente. Así que van a ver los detalles de cómo haremos este mural. Va a ser una técnica mixta, vamos a emplear pintura, vamos a emplear cerámica, madera y todas las cosas y algunos aluminios, lo que encontremos para crear este hermoso mural. Así que sigamos la secuencia. ¡Gracias! Música 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 Espero que el mural le vaya gustando, así que seguimos trabajando y vamos a ver cómo termina. Música Hola, ya terminamos el mural. Espero que cuando vengan al campamento de Chía disfruten de él. Dios les bendiga a todos. Música